a la verdad que no voy a dejarlo hay que que se oiga la música completa que se escuché completa yo la ponga y me encanta la canción a bailarla pues si decía que este programa es bastante humorístico bastante divertido para el país para el mundo entero para donde quiera que usted esté si ustedes me ven para el bulto así todo es una sección no hay que todo acabado es una película que me tiene a mí ya usted sabe hay que lo mandó a salir con barba de la película y ahora que la producción la producción pero mira le combino para el otro la otra grabación que hicimos excelente quedó vestido de campesino así que ya ustedes saben que no es un acto igual budos hay si nosotros miren nosotros vamos a participar en muchas grabaciones no porque un partido de actores han trabajado en su película barbudo claro el problema es que a mí no me gusta mucho porque me da mucha comensión entonces pone a uno como más viejo que se yo mi esposo tenía bolso cuando yo lo conocí yo le oye quítate los bolsos inmediatamente o si no no nada de una vez se afectó su bolsito el hombre y se puso buen modo porque el hombre fue hermoso sin voz o sin bala ni mano dijo de una vez que bueno esos besos yo no lo voy a dejar que se me vayan otro lado no déjame quitarme lo que hace usted tiene que estar acorde con su padre la pareja no le gusta una cosa ella dijo quítate los tuyos porque yo estoy besando un hombre como que no se ven y lo estoy viendo yo ahí me dijeron no te quite esos ositos eva porque es peor te nacen más entonces yo tengo que dejármelo dígame usted a mí me quieren así mi esposo me quiere mucho con mi barbito y mi bolsito y cosas bueno hay mucha plebería hoy en este programa que no toma por otro lado eso es ayudo a hablar de que debe eso y abrazo no me gustan los hombres no hable de su mujer a su mujer le gusta los gozos y navales que usted tiene que estar jugando con la mujer ¿cuál es mujer? ¿cuál es mujer? ¿cuál es mujer? ay no me hagan hablar pues yo tengo como 14 mujeres ¿qué? pero usted está peor que Frank entonces ah porque imagínate sin mujeres no hay nada mentira este hombre tiene su esposo sin mujeres no hay nada, no hay nada, sin mujeres no hay nada, no hay nada después que me metí con la mujer no tengo un chelé me muevo como los gallos que dicen que están gordos cuando están solteros es que la mujer consume demasiado la mujer esto dice mi amor vamos allí ay mi amor mira qué lindo cómplame eso y yo digo el hombre que salió sin cuarto con la mujer o la novia o la enamorada pasa vergüenza tiene que tener los bolsillos full ah por eso que ustedes están porque que dicen el hombre protección darle todo lo gusta a la mujer eso es el hombre para decir como no y la mujer a tener el hombre como un rey oye usted puede tener un millón y llegue a su casa con 100 pesos porque la mujer mientras el hombre más tiene más caro pide no nos cuide barato no de que que barato está tan loco no al contrario si el hombre pobre y lo que tiene poco si él está bien con eso mi amor porque sabe que él no pudo ir más de ahí si pero que la mujer que le hace busca el hombre según ella sea y el hombre busca la mujer porque si usted busca una mujer de esta cara usted tiene que gastar porque una cara pero elija una entonces pobre que no va a decirle nada hay mujeres que son 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 caribe en su vestidura son caribe en su vestidura su lindura y todo pero si se mete con un hombre que que es que que tiene ah que no tiene nada no es que ella no va a meter ella no va a decir que ay mi amor cómprame esos aretes de oro dios ella lo que va a decir mi amor es cómprame esos areticos no es que ella no va a meter con un hombre pobre la mujer no se mete con un hombre pobre desde que lo ve dicen ah no se no tiene nada se va por ahí mismo no si el tipo está bueno dice conchale el tipo está bueno la mujer empieza con el cerebro es muy sabia demasiado sabia la mujer hay mujeres que dicen wow dios mio pero que tipo que está bueno oye mi amor te voy a decir que sí pero tiene que gastarse dos días dura como mucho dos días bueno ay pero ya ya tú estés tranquilo vamos con los niños que tienen mucha comedia chula ahí usted está oyendo que ellos quieren ver la comedia que nosotros hablamos mucho vámonos ya ustedes saben venimos ahora y y y y y